Tal día como hoy, 5 de septiembre, pero de 2000, Tuvalu se unió a la Organización de las Naciones Unidas. ¡TUVALU! ¿Sabes dónde está ese país? De hecho, ¿habías oído hablar alguna vez de él? Bueno, pues tiene menos de 11.000 habitantes y es el segundo país con menos habitantes. Ese récord lo tiene el Vaticano, que no llega a mil. Está en la Polinesia y te cuento el origen de ese nombre, Polinesia. El filósofo francés Charles de Brocès se inventó este nombre usando elementos griegos. Polis significa mucho y ha pasado al latín como plus. Palabras derivadas son políglota, polígono, pluscuamperfecto o amplio. Nesos, islas, como en Peloponeso o Indonesia, sin mucho acuerdo en su origen. Ia, cualidad, usado en muchos nombres de ciudades, territorios o naciones, como Murcia, Valencia, Australia o Macaronesia, donde están, entre otras, las Islas Canarias. Por cierto, ¿sabrías decir la capital de Tuvalu sin buscarla en Google?